De vuelta, Edmán en Market, Economía y Negocios. El miembro de la Cámara de Cuentas, Félix Álvarez Rivera, manifestó este viernes que la Cámara de Cuentas ha tenido que dejar de trabajar para hacer frente a los constantes interrogatorios a los que están siendo sometidos los miembros del Pleno. La preocupación del funcionario fue externava esta mañana de este viernes a su llegada a la sede del Ministerio Público de República Dominicana, donde fue interrogado por segunda ocasión. Yoran González, con la información completa. El miembro de la Cámara de Cuentas, Félix Álvarez Rivera, se mostró preocupado por la inoperancia en que se encuentra el órgano fiscalizador del Estado, a raíz de los constantes interrogatorios a los que están siendo sometidos los miembros del Pleno de esa institución. Yo les di en la última oportunidad que la Cámara de Cuentas es un órgano constitucional. Lo que debió ser es que el Congreso nos entreviste. Ahora mismo la Cámara de Cuentas no está trabajando porque los miembros son citados constantemente. El funcionario sostuvo que los interrogatorios del Ministerio Público en torno a la supuesta obstrucción de justicia y alteración de auditorías han provocado que el Congreso Nacional les pida cuentas sobre la ejecución de auditorías que no han podido ser terminadas. En ese sentido, recordó que la institución que integra es un órgano constitucional que solo debe ser interpelado por el Congreso Nacional. El Ministerio Público puede hacer todas las indagatorias que sea, pero hasta el último momento la Cámara de Cuentas debe cumplir con su trabajo, porque la Constitución le ha asignado hasta que lleguen los nuevos. Álvarez Rivera restó importancia a las evidencias de delitos penales que el procurador Wilson Camacho ha dicho que se han encontrado a lo interno de la Cámara de Cuentas porque solo han sido declaraciones en los medios de comunicación y no se ha abierto ningún proceso penal. Esta es la segunda ocasión que Álvarez Rivera se presenta a la Procuraduría General de la República, donde ya han sido interrogados en otras ocasiones los demás miembros de la Cámara de Cuentas. Gracias, Jonan. El movimiento Marcha Verde reiteró su compromiso con la lucha contra la corrupción y la impunidad, señalando que no tienen corruptos preferidos y que se mantendrán activos ante los nuevos casos de corrupción para garantizar que no haya borrón y cuenta nueva. Nuestro compromiso ciudadano indetenible es de mantenernos de pie y en lucha para que se sigan investigando los cientos de casos de corrupción hasta conseguir que todos los culpables, sin importar cargos y jerarquías, sean sometidos a la justicia, se logre la recuperación de los robados y ese dinero invertido sea invertido en políticas públicas de bienestar para la gente. Somos un pueblo comprometido y vigilante. El pueblo unido jamás será vencido. Marcha Verde se manifestó en ese sentido frente a la Procuraduría General de la República a propósito de que se cumplieron cuatro años de la primera marcha contra la corrupción y la impunidad. La economía mundial crecerá 5,5% este año, estimó el Fondo Monetario Internacional, en una visión levemente optimista respecto de sus últimas previsiones de octubre, aunque advirtió que sigue existiendo una tremenda incertidumbre. Según el último informe, Perspectiva de la Economía Mundial, la institución espera ahora que la economía mundial crezca 5,5% este año, con un aumento de 0,3% respecto a las previsiones de octubre. Bruselas advierte del riesgo de que la pandemia desemboque una crisis social. Las nuevas oleadas de contagio truncaron el sueño de una recuperación rápida. Bruselas espera ahora que la depresión, que durará más tiempo de lo previsto, no mute en una crisis social. Y para ello, el comisario de Economía, Paolo Gentolini, ha urgido a los países a no retirar los estímulos a sus economías antes de tiempo. El impacto social está ahí, las cifras oficiales de desempleo son malas, pero no tan malas como podríamos imaginar. Tenemos otros números desde la caída del empleo entre los jóvenes y las mujeres que nos dicen que el impacto social es mayor de lo que estábamos esperando, afirmó el comisario de Economía, Paolo Gentolini. Las bolsas de valores agravan las caídas pendientes de las vacunas y la Reserva Federal. Dos fuerzas contrapuestas dirigen las expectativas del mercado. Por un lado, el aumento de los contagios y las mutaciones del COVID. Por otro lado, la vacunación y la capacidad de las vacunas para hacer frente a las nuevas cepas. Además, esta tarde se conocerán las conclusiones de la reunión de la Reserva Federal, aunque no se esperan grandes cambios en sus mensajes. El nerviosismo es patente y los mercados europeos registran caídas después del repunte de ayer. Los descensos se agravan y superan el 1,5%. En el caso del DAX, por su parte, el IBEX 35, que llegó a girar al alza por la mañana, cede 1,3% y pierde los 7,900 puntos. Para Market, Economía y Negocios, Edwin de la Cruz. Varias instituciones honraron con ofrendas florales al Patricio Juan Pablo Duarte a propósito de conmemorarse el 208 aniversario de su natalicio y la fecha con que se inicia el mes de la patria en República Dominicana. Nuestra compañera Rosalba Escarante nos cuenta más en la siguiente historia. El listado de instituciones que hoy depositaron ofrendas en el altar de la patria lo encabeza el Instituto Duartiano, cuyo presidente Wilson Gómez calificó de inaceptable la instalación de centros de refugiados en los diferentes puntos fronterizos. El Ministerio de Interior y Policía también honró al Patricio con una ofrenda floral. El viceministro Jesús Félix Jiménez aprovechó la ocasión para conminar a los servidores públicos a emular el ejemplo de Duarte en cuanto al servicio público y a manejarse con alto sentido ético y transparencia. A nosotros nos corresponde hacer, en base al ejemplo que Duarte nos legó en términos históricos, a los que nos corresponde la función pública, el servicio público. Siempre me he negado a hablar de funcionarios, sino del servicio público, manejarnos con sentido ético, con alto sentido ético, manejarnos con transparencia y en los hechos ser transparente como lo fue el Patricio. Otra entidad que dijo presente en el altar de la patria fue el Movimiento Unidad Renovación y Orden. Los organismos que hoy depositaron ofrendas florales estuvieron representados por pequeñas delegaciones para respetar las medidas establecidas para evitar el contagio por coronavirus. Gracias a Rosalba Escalanter y quise terminar que termináramos el programa con esta historia donde varias instituciones están depositando ofrendas florales y haciéndole los honores correspondientes a nuestros padres de la patria. Porque en el día de ayer tú dijiste que Duarte representaba la honestidad de la dominicanidad. Exactamente. Entonces, hemos dicho varias veces por aquí que el cambio empieza con la justicia, que va a compeler a los funcionarios a que sean honestos, sean transparentes, dejen de actuar valiéndose la corrupción y amparándose en la impunidad. Por eso, luego de ver las declaraciones que dio la Marcha Verde reiterando que van a estar atentos a lo que va a pasar y cómo estuvimos celebrando en el día de ayer el natalicio del Patricio, cuya principal virtud fue la honestidad. Entonces, yo quise terminar el programa de hoy con ese hermoso reportaje que fue por nuestra compañera Rosalba Escalanter. Quiero decir algo. Mira, Inmundo, tú has dicho muchas cosas en todo el trayecto de este programa, su corta historia, y quiero enfatizar eso que tú has dicho. Miren, amigos televidentes, si los políticos dominicanos de la independencia para acá se hubiesen comportado como Juan Pablo Duarte, como él lo hizo en términos del honor, su seriedad, honestidad, hoy la República Dominicana fue un país altamente desarrollado. Un Corea del Sur. Corea del Sur, Singapur, Taiwán, cualquiera de esos países. Ojalá y que todo lo que ha dicho Luis Adolfo Binaver Corona sea verdad y que hoy, que en este momento que nosotros estamos viviendo la peor crisis sanitaria de la humanidad, se tome estos principios y valores de Juan Pablo Duarte para que los dominicanos nos convirtamos en una de las sociedades más serias y más progresistas. Enhorabuena. Finaliza por el día de hoy Market, Economía y Negocios. Será hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!